A ver, dale parkour para el mouse tío Otra vez tío, robándome parcial Si, si, parkour para el mouse tío No, no, esto es nuevo tío, esto es nuevo la verdad Si, si, es un parkour tío Pero no sé por dónde se empieza, a ver si por ahí no A ver si no te puedo gastar Farruko y tú A ver, a ver como corre, corre, corre Eh, por dónde se empieza tú Ah, por aquí Por aquí si, lo sé yo tío ya A ver, pues cállate la boca anda Aaaaa Ven aquí tío Eh, relájate eh Hola, te he matado, pero que haces, normal Te he matado sin querer eh Si, si, claro, estaba disparando al aire Estaba disparando a lo loco Y te has puesto en el medio Así, así wiki tío ¿Qué haces? Te he matado, pues entonces ¿Por qué me vienes a matar tío? ¿Por qué me has matado a mí quizás? No sé, puede ser Cállate tío, Alejandro No, yo me estoy matándote tío Mis suscriptores quieren ver parkour, tronco divertidos Pasándonos el parkour, ¿no? ¿Cómo me matas? No, yo me estoy matándote tío ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas tú? Cállate tío A ver Te pongo las bengalitas tú para no hacerte daño Te voy a meter un tira tú A ver No Malo Me caigo tú Malo A ver A ver Cállate tío, Alex, que tú Es el más malo de aquí De todos tú eres el más malo Me lo voy a pasar y te voy a matar tío No, no, no Si me lo paso el primero te estoy matando todo el rato que quede eh ¿Qué dices? Flipad Así son las reglas No, no, estas reglas las pongo yo porque es mi partida tío No, no, las reglas las pongo yo porque es mi partida tío No, no, las reglas las pongo yo porque es mi partida tío No, no, las reglas las pongo yo porque es mi partida tío Nada tío, las reglas están así A ver Vamos Está detrás mía tú Un tonto este, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo ¡Hop! Vale Vamos por aquí Bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale, vale, lo llevo ya eh ¿Dónde está este? ¡Alejandro! ¿Qué coño quieres? ¿Dónde estás? Pues pasándome el parkour tío ¿Pero detrás mía o delante? ¿Delante? Mentira ¡Hop! Vale, lo llevo ya más tío ¿Dónde estás? No te veo eh ¡Delante pesado! A ver, dispara una bengaló o algo ¿Pero qué es? Si estás ahí atrás tú ¡Hola! ¡Madre de Dios! En verdad estaba delante eh, delante sí Hombre, delante estoy ya chaval tío Hola chaval, ¿qué dices? Pero si te vas a caer ahora Igual no eh Si te vas a caer Bueno, igual no eh, igual me lo paso ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? Que soy una máquina tío, soy un pro por así decirlo ¿Te vas a caer ahora? ¡No, no me caigo tronco! ¿A que te caes? ¿A que no? ¿A que sí? Cáete anda eh, que no veo nada tú Te vas a caer tú O sea, ¿por qué ponen tantos árboles tío? O sea ¡Para que te caes! ¡Oh! ¡Oh! Espérate que no nos he puesto el plug ¿Qué me está dando aquí? ¿Cómo se sube? ¡Eh! ¿Te caíste boludo? No, no me he caído, estoy aquí eh Me estoy pasando el parkour Y según tú has dicho que si llega te puedo matar, ¿no? Sí Ahora, ya está ¡Pues allá ha llegado tío! ¿Ha llegado arriba? No, la verdad que no Finura, finura 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 Pasada, finura Lo llevo eh, Alejandro Eres un cracker eh No, no, eres un cracker, eres un cracker hijo Ojo porque estoy viendo ya ahí el tanque, no sé qué Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por qué ponen tantos árboles tú? Es que no se ve nada Vale, venga, perfecto, bueno, 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 me estás flipando de aquí Igual sí Normal que te lo pases, pero esto es más fácil tú Que es fácil ¡Suelta! ¡Vale! Como me gusta hacer la sucia tú Vale, ¿qué voy a hacer aquí? Uff, hay que ir... Igual Y salto Bueno, me la voy a pasar bien, me la voy a pasar bien, va Vale A ver A ver Ojo Uff Uff No tengo vida Concentraciones ¡Vale! ¡Vale! Has cogido la puta testosterona esa de las pelotas, tú ¿Qué es eso, tío? Pues eso es... ¿Ves la pantalla de color y después eso, esto? ¿Qué viene? ¡Ajá! Pues hasta ahora la puedo usar A ver, vale, yo te ayudo, tío Si quieres que te... No, no, no me mate, no me mate Si quieres que te dé el transporte, eh, yo te llevo Vale, a donde quieres que te lleve, tú Súbete a mi caza, Alex ¿Espera? Súbete, Alex ¡Oh! 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 ¡Man triple! Alex, súbete a mi caza Pero si ya me lo he pasado, wiki No, tío Pero ya me gusta ayudarte, tío ¡Sis la hostia, tú! A ver, me lo paso o no Ponte abajo, tú Y salto con un caza, tú O sea, con un tanque Venga, 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 coge el tanque, tú Coge el tanque Coge el tanque ¡Ojo! ¡Que me sientes! Cuidado con la estrencia que te caes, tú Vale, igual, si te caes, te subo ¡OLE! ¡DORIMEN! ¡AMEN! 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 ¿Has saltado aquí encima, tío? ¿Dónde está el...? A ver Aquí, aquí, estoy en el lateral, eh Voy a coger esto ¿Vas a ver lo que es bueno? ¿Ese? Bueno, vamos para allá Que ya se me ha quitado la planta ¡Oh! Uy, Alex, uy, Alex Uy, Alex, lo que te ha faltado tú ¿Te ha faltado tú para quedarte del tanque? Pues sí, sí A ver A ver ¿Vas a saltar el resto, no? Sí, sí, para allá Vale Tú dime, dime Voy, eh ¿Me pongo así o ahí estoy bien? Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Has muerto! ¡Pero flipa, tú! Has muerto como una putarrita, eh Se podría decir que me has hecho una Toaston, tú Sí Esto es mi finch Mira, 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 el, 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 el caza, tú Es mi fin y se recuite Es tu fin y se ha haber mortado, ¿no? Mortífica Te la has jugado ¡Pero qué haces! ¡Te la has jugado, güey! ¡Que te la he dicho! O sea, no te he matado Te podrías haber matado 50 veces y no te he matado ni una, tú Pero si me has tirado el RPG, flipao No Inténtetelo pasar No, digo cuando, cuando estaba yo con el, con el caza, tú Hombre, porque hemos quedado que saltaba yo con el tanque, tío ¿Dónde estás, Alex? Estoy intentando subir para arriba ¿Por dónde? ¿Por qué me ponen aquí, tú? ¿Por dónde se empieza el este? Ah, ¿empieza por allí, no? ¿Era por allí? ¡Y SUBE! ¡SUBE! Es que en tres minutos y pico no me lo paso ni de coña Pero bueno, si tú piensas que sí Bueno, igual sí, ¿eh? Si corro Sí, sí que pasas eso, tío ¿En tres minutos tú crees que me lo paso otra vez? ¡Hombre! Eres oficial wiki Tienes razón, coño, wiki Digo, Alex Wiki Wiki, wiki, wiki soy yo A ver, a ver que se me aclara Si lo hago rápido igual me lo paso, va Está quieto, Alex Es más cómodo Está quieto ¡Que me he tirado a la pantalla! Vale Me lo paso ¡Alex! ¿Qué? Si ha decidido pasarse esto en tres minutos Con tiritos tuyos Es un poquito más complicado Vale ¿Pero qué haces, animal? ¡Que me tiembla todo! Sí, no pasa nada, tío Vale Lo llevo, eh Vamos Vamos Te voy a explotar los camiones esos tú No, no, no se explote Porque entonces ya que lo hemos jodido tú Pero pasa nada Vamos 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 por aquí Alex, está quieto que me vas a enchufar un bazocazo tú ¡Ja, ja, ja! Que lo voy a gozar Gozadera ¿Qué? Me está temblando la pantalla tú más que el día del juicio final, hijo ¡Que no pasa nada! ¡Ah, claro! Para ti A ver, voy a explotar estos camiones Uf Quiero por aquí Vale, perfecto Dos minutos y media me quedan No explotas, tío Ah, sí ¡Vamos! ¡Guau! Vale, voy por aquí ya, eh Llevo bastante, eh A ver, nos ponemos aquí Aquí ¡Hop! Llevo mazo, eh ¡Qué chaval! Alex, me está... Me está... Me está... Me está embugando hasta la play majo ¡Vamos! ¡Uf! Espérate, que no me acuerdo que había finura aquí ¡Ales! Que esto finura, esto ¡Que me tiene enlatado! ¡I! ¡Uh! Que bueno, loco ¿A dónde estás disparando? ¡Me está temblando todo el mapa, hijo! Estoy disparando a la autilla Cada vez más cerca Vale, lo llevo, lo llevo ¡Me llevo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ales, como sigues disparando ahí me matas ahora, eh! ¡No, no, no! ¡Ales, que sí! ¡Voy a saltar ahí! ¡Quita! ¡Ales! ¡Ales! ¡Vamos, salta! Que si sigues disparando ahí, me muero ¡Pero que no te voy a matar! ¿Cómo te voy a matar el Jai? ¡¿Cierto?! Vale ¿Qué haces? Me has obligado, tío ¡Pero eres malísimo! ¡Pero si es que me ibas a matar! ¿Qué haces con el paracaídas subnormal? ¡Que tonto eres! ¡No, no! ¡Si lo veo, eh! ¡Ya no! ¡Uf! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Deja de coger el tanque! ¡Pero ya está roto! ¡Pero ya está roto! ¿Quién lo has roto? ¡Ja! ¿Lo has roto tú? ¿Pero yo cómo voy a romper el tanque este? ¡Flipado! ¿Se ha disparado, no? Con el cazo ¿Qué cojones de esto? ¿Qué dices? ¡Te lo has cargado tú! ¡Eres un rata, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tonto eres! Es que me pone de los nervios, te lo juro, eh ¿Por qué has disparado? ¡Coño! ¡Qué rata eres, tío! O sea... ¡Hola, tú! O sea, eres... La rata por excelencia, tú Vete a que las cazas tú, que hacemos una batalla de campalto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué haces! ¡Wow! Pero que esto no ha... Tengo que aguantar... Poco tiempo Vamos a salir, tía Aperte, tío Aperte te vas a pasar de 20 segundos, tú Venga, vale, a ver... A ver esto donde llegamos La buba, 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 buba Coge el otro tanque, tío ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo esto! ¡Qué asco me da la de esto! ¡Qué malo! ¡Qué tramposa, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Gané! ¡Qué rata! ¡Aaah! ¡Qué rata! ¡Después de todo lo que te ha ayudado! ¡Te quiero! ¡Aaah!